Hola a todos, yo soy el León Rugió la bestia en medio de la veridad Corrió la casta sin entender Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te devoraré Toda la casta es de mi apetito ¡Viva la libertad, carajo!